Música Viajando voy para aquel hogar Música Jamás he de volver, jamás he de volver Música Viajando voy para aquel hogar Música Jamás he de volver, jamás he de volver Música A donde iré, a donde iré Allá en el cielo donde vive mi rey A donde iré, a donde iré Allá en el cielo donde vive mi rey Es angosto el camino que Dios nos marcó Música Para poder llegar, para poder llegar Es angosto el camino que Dios nos dejó Música Después de un gran dolor, después de un gran dolor Música A donde iré, a donde iré A donde iré, a donde iré Allá en el cielo donde vive mi rey A donde iré, a donde iré Allá en el cielo donde vive mi rey Música Música Es angosto el camino que Dios nos dejó Música Para poder llegar, para poder llegar Música Es angosto el camino que Dios nos marcó Música Después de un gran dolor Después de un gran dolor Música A donde iré, a donde iré A donde iré Allá en el cielo donde vive mi rey Los lados hay, dos lados hay Los lados hay La vida eterna, y el aro infernal Los lados hay, dos lados hay La vida eterna, y el aro infernal Muy bien